yo me quedo en casa hola amigas amigos amigues hoy desde el condado de sarasa vamos a hacer una receta vegetariana vamos a hacer unos ajíes rellenos en verduras exclusivamente tenemos cebolla morrones verde y rojo berenjena cebolla de verdeo puerro zanahoria zucchini calabaza hongos estos son los champiñones son frescos que vamos a también agregarle gírgolas y hongos de pino secos que yo he hidratado en té tomatito y cortado en cuadraditos y el ajito que no puede estar fallando faltando y después le vamos a agregar queso mantecoso ustedes pueden agregarle muzarella o cualquier otro queso y para arriba para que esté bien doradito le vamos a poner una mezcla de queso rallado con pan rallado sí bueno manos a la obra comenzamos con los fuegos de este hermoso programa dedicado una amiga y familiar de la reina incaica que hoy cumple años que es carol y entonces para ella es un feliz día y qué bueno que ya nos encontraremos cuando esta pandemia afloje un poquito colocamos los ajitos aquí le agregamos su aceite de oliva vamos con los ajos y ya se ha calentado el aceite con las zanahorias seguimos con la calabaza que hermosos colores no este plato la receta los colores que va a tener y los sabores no se va cocinando esto esta es una receta que yo he bajado de uno de los tantos canales gourmet de los canales de comida que andan dando vuelta y lo he transformado como todas las cosas como todas las recetas tienen un toque personal yo quiero que se animen porque no soy cocinero ustedes podrán observar aquí en la casa se está trabajando la gente del canal para con las nuevas cartelerías bueno y así vamos a ir agregándole ahora las berenjenas vamos a ir agregando los colores que vamos a ver cuál va a ser la sugerencia de franzo mellería para esta receta del día de hoy lindo el plato que vamos a ver cuál va a ser la sugerencia de franzo mellería para esta receta del día de hoy bueno mientras se va cocinando esto en realidad es un selladito porque se va a cocinar después en la en el horno cuando le vayamos a agregar esto a los ajíes que yo he cortado y le he dado un golpe de horno aquí está este golpecito de horno lo cortamos para mí por la parte superior le sacamos todas las semillas e inclusive la tapa que va a servir para la decoración y también lógicamente se va a comer y no le puse sal porque si no lo ablanda mucho bueno en un ratito volvemos